Como les había contado, el New York Times sacó una lista con los 100 mejores libros del siglo XXI y hoy les vengo a hablar acerca del libro número 99 que se llama How to be both de Alie Smith. Alie Smith es una escritora británica, tiene varios libros traducidos, pero este en particular es un libro que no está traducido, así que igualmente si te interesa tal vez leer un libro en inglés te puedo decir qué tal fueron mis impresiones al respecto. Pero por ahora entremos al libro. Voy a intentar hacer una especie de introducción sin spoilers, con una pequeña reseña, sin embargo más adelante ya cuando entremos en el asunto del análisis de lo que me parece más interesante, más importante del libro, ya seguramente voy a tener que entrar en spoilers. Sin embargo, creo yo que este es un libro que se puede disfrutar sin necesidad de estar libre de spoilers. O sea, no importan realmente mucho los spoilers porque en términos de trama o de historia no vamos a llegar muy lejos. No es un libro que se trate mucho de dirigir por la narrativa, por a dónde vamos a llegar. En términos generales es más una especie de exploración de personajes, de un par de personajes en específico. Ya vamos a hablar de eso. Lo primero que les quiero decir antes de empezar a hablar del libro como tal es que este libro se construye desde la dualidad. Porque en este libro hay dos historias y son dos historias que evidentemente cuando tú pones una historia al lado de otra marcas o generas un paralelo. Cuando tú estás escribiendo y pones a dos personajes y quieres contar la historia de dos personajes, sí o sí el cerebro del lector lo que va a hacer es empezar a relacionarlos. Así que pones un personaje A, un personaje B, pero en este caso el libro lo que hace es que la lectura está marcada por el azar. Porque la mitad de los libros fueron editados con la historia A primero y la historia B después. Y la otra mitad de los libros están al revés. Y tú no sabes realmente cuál es el libro que te va a tocar. No sabes cuál de las dos historias vas a leer primero. Una historia se llama Ojos o el título de la sección es Ojos. La otra historia, el título de la sección es Cámara. ¿Vale? Así que es una experiencia de lectura muy particular. Porque te permite fluir de un lugar a otro. Ahora bien, también puedes si quieres devolverte a intentar leerlo de la manera distinta. O sea, ir a hacer un camino de regreso. Si quieres puedes repetirte el libro un par de veces. Tiene un poco ese juego de elige tu propia aventura, por así decirlo. Sin embargo, siempre tu experiencia va a estar marcada por el azar. Y va a ser muy diferente la manera de leerlo si tienes un libro o si tienes otro. Ya les contaré cuál fue mi experiencia particular. Porque es un libro que sí o sí está marcado por la experiencia. Frente a esta forma de organizar el libro encuentro algunos referentes. Por ejemplo, en términos de la capacidad de jugar con la narrativa y de compartimentar la historia y de poder moverse entre capítulos. Creo yo que el ejemplo más claro es Rayuela de Julio Cortázar. Que es un libro que tiene diferentes órdenes de lectura y que incluso tú puedes generar tus propios órdenes de lectura. Otra referencia muy clara pero ya no en términos del orden del libro. Sino en términos más bien de temática es Orlando de Virginia Woolf. Orlando es una biografía donde el protagonista cambia el sexo. Viaja a través de los siglos. Donde vive grandes hitos de cada época. Muy al estilo Forrest Gump. Digamos que en una de estas dos historias parece suceder algo similar. Algo muy parecido. Y por último. Una de las secciones también me recuerda al retrato de un artista adolescente. James Joyce. Que habla acerca de la infancia y adolescencia de Stephen Dedalus. Que es un personaje fundamental para Joyce. No solo dentro de Retrato de un artista adolescente. Y de cómo va adquiriendo conciencia de sí mismo. De su familia. De cómo se van elaborando esas tramas personales. Que luego también forman la experiencia de un individuo. Así que el estilo del libro a sí mismo se mueve como una especie de flujo de conciencia. Y el narrador o narradora que nos intenta guiar a través de la mente de ambos personajes. Que tratan ambas historias. Vale. Pero entonces hablemos de qué se trata el libro. El libro narra dos historias. La primera es... Bueno, primera o segunda. Es la vida de Francesco del Cosa. Que es un pintor renacentista. Que existió. Es real. De la escuela de Ferrara. Y por otro lado. Narra la vida de George. Que es un adolescente. Que está aprendiendo a lidiar con la muerte de su madre. A través de descubrir su pasión por el arte. Y ahí es donde se genera una primera. Y tal vez la conexión más fuerte dentro de los dos libros. Que son el amor por el arte. Que hace Francesco como una especie de clave para comprender a su madre muerta. Así que ahora sí. Pasemos un poco a mi experiencia personal. A hacer una especie de análisis. Yo empecé con la historia de Francesco. Y... Francesco... Según cuentan... Y aquí ya empieza... Creo que esto es muy importante entender el por qué del título de How to be both. ¿Cómo ser ambos? Es una niña que desde pequeña es obligada a vestir como hombre para poder conseguir un espacio en la sociedad. Para poder encajar. Para poder tener un trabajo que le permita salir adelante. Y no quedarse simplemente como una mujer del hogar. No quedarse en casa. O no quedarse con un mal trabajo. Porque... Tiene habilidades para la pintura. Pero para poder sobresalir dentro del mundo de la pintura. Necesita vestirse de hombre. Necesita ser hombre. Y Francesco se convierte en una especie de persona que está reflexionando todo el tiempo respecto a su propia identidad. Y lo reflexiona también dentro de la pintura. O dentro del arte. Entonces la experiencia artística se convierte en una especie de complicidad frente a sus experiencias personales. Que vamos viendo a través del libro como una especie de anécdotas de su vida. El libro se centra específico en los desarrollos de los frescos del Palacio Schiffanoia. Que son frescos que existen. Que realiza junto a otro pintor que se llama Cosimo Turra. Cosimo Turra es un pintor un poco más famoso dentro de este contexto. Es un pintor que por decirlo así es una especie de maestro de la pintura. Mientras que Francesco es un joven talentoso. Y surge esta especie de rivalidad. Al menos dentro de la mente de Francesco. Frente a Cosimo. Que al mismo tiempo lo hace entrar dentro de una dinámica masculina. De competencia. Francesco. Al final. Igual a pesar de todo. Se hace hombre para poder pasar una borrera económica. Sin embargo. Siempre se va a encontrar con ese muro. Con un límite. Y en este caso el límite es que es. No tiene la suficiente experiencia. A pesar de que tenga toda la capacidad y todo el talento. Y sus pinturas son muy elaboradas. Increíblemente buenas. Tiene una capacidad técnica excepcional. Tiene una expresión maravillosa. Y no solo son una representación de la realidad. Sino que quieren ir más allá. Quieren mostrar. O bueno. Termina mostrando también. Experiencias de la vida misma de Francesco. Cuando tú ves un fresco. De Francesco del Cosa. Al menos de este personaje que se ha inventado a Lee Smith. Porque realmente no conocemos mucho acerca de él. Estás viendo de fondo. Las experiencias vitales. De una mujer. Que tiene que pasarse como hombre. Para dedicarse. A la pintura. Y aquí hay un montón de reflexiones. Sobre qué significa ser artista. Sobre qué significa el arte. Que bueno. Ya luego las hablaremos. Porque me quiero centrar ahora. En la segunda parte de la historia. Que es la historia de George. La historia de George. Inicia con la madre de George. Pidiéndole su opinión. Sobre una situación hipotética. ¿Qué pasa si pienso que mi trabajo. Vale más que el de los demás? ¿Qué pasa si soy artista. Y pienso que no me están pagando lo suficiente? Así que es el eterno dilema. Del artista pobre. O cuyo. Cuya remuneración económica. No representa realmente. Su capacidad de trabajo. Luego de esto nos cuentan. Que la madre. Tiempo después. Muere. Y el padre se dedica. A trabajar en construcción. Igual el padre de Francesco. Se dedicaba a trabajar en construcción. En construir muros. Los muros son bastante importantes aquí. La historia de George. Es una historia. De encontrarse ante la novedad. El crecimiento. De dejar la soberbia. Para entender la grandeza del mundo. Y al mismo tiempo. De entender que esa soberbia. Al momento de crecer. Viene de una profunda ausencia. Y es que. Cuando creces en soledad. O cuando te falta una figura. Muy seguramente necesitas. Construir muros. Para poder. Defenderte. Para que el mundo no sea. Tan agreste. Para que el mundo no sea. Tan difícil. A propósito. George. Es un nombre. Ambivalente. Es un nombre. Masculino. Pero que en este caso. Se usa. Para una mujer. Así que. Seguimos jugando con la dualidad. De cómo ser ambos. George. Y su hermano menor. Henry. Tienen que sobrevivir. A la muerte de. Su madre. Y una de las formas. Que encuentra George. O de esos salvavidas. Que encuentra George. En la historia. Es una especie de amistad. Con Elena Fisker. Que no solo. Se volvió una amistad. Sino que. Entra a tener un punto. Un punto. Romántico. Y la historia. Nos va llevando. Entre. Este ligero. Romance adolescente. Que va surgiendo. Los recuerdos. De George. De la madre de George. Que van surgiendo. De un momento para otro. Por ejemplo. La madre de George. Le cuenta acerca. Del trabajo de Francesco. Y destaca. En específico. La ambigüedad. Sexual. De sus personajes. Y en algún punto. Dicen. Al final. No importa. Cuál es hombre. O cuál es mujer. Porque realmente. No podemos saber. Cuáles son hombres. Y cuáles son mujeres. Y a partir de aquí. Hay una especie. De obsesión. Con un fresco. En específico. Que es la pintura. Del santo. Vincenzo Ferrer. La descripción. De esta pintura. En particular. Es vivida. Y es detallada. Se da ya. Hacia la parte final. Del capítulo. De George. Y. Además. Va siguiendo. La experiencia. De observación. De George. Donde pasas de. Como. Como ves una pintura. Vas desde lo más general. Y luego. Vas notando. Vas notando cada vez más detalles. Y luego. Surgen reflexiones. Que te permiten unir los puntos. De esos detalles. Para poder tener una experiencia estética. Que al mismo tiempo es analítica. Al mismo tiempo es emocional. Esa es un poco la experiencia que tiene George frente a la pintura. Estas son las dos historias. Estas son las dos vidas que nos va a contar el libro. Ahora bien. Quiero entrar en. Ciertas reflexiones. Que me han dejado. El libro. Porque además. Ya adelantándome un poco. A las conclusiones. Es que siento que es un libro. Muy 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 palioso de leer. Que es muy interesante. Que es una lectura fluida. Y. Sin embargo. Está llena. De. De reflexiones. En principio. Parecen sencillas. O parecen unas preguntas. Muy generales. Tipo. ¿Qué significa ser artista? Pero de fondo. La forma en la que nos expresan. Estas reflexiones. Y como general. El paralelo de las reflexiones. Con la vida misma. De. Los dos personajes principales. De los dos protagonistas. Es. Realmente. Conmovedor. Es muy conmovedor. Así que. Lo. La primera reflexión. O la primera pregunta. Que podríamos hacernos. Al leer el libro es. ¿Qué dice? ¿Qué dice la obra. Sobre la vida de un artista? ¿Qué dice? Una pintura. Acerca del pintor. ¿Qué dice? Un poema. Acerca de un escritor. A veces es mucho más fácil. Relacionar un poema. Con un escritor. Que relacionar una pintura. Con un pintor. Es mucho más fácil. Pensar. ¿Qué es? Si una persona. Escribe. Un poema. Un poema. De amor. Y tiene ciertas palabras. En específico. En ese momento. De su vida. Puede ser. Puede ser una persona enamorada. Sin embargo. A veces. Es muy difícil. Pensar. Quién está. Más allá. De. Una pintura. Normalmente. No nos. No nos preguntamos. Necesariamente. Qué tanto esa pintura. Está hablando. Acerca del pintor. Por ejemplo. Los frescos de Francesco. Hablan acerca de esa. Ambigüedad. De ese secreto. De esa necesidad. De mirar más allá. De mirar al fondo. De encontrar. Qué es lo que está. Arriba de. O más atrás. De los personajes. Pensar. En. Como las. Figuras. También van representando. La ambigüedad sexual. Y por lo tanto. Las pinturas. También pueden ser. Una representación. De una búsqueda. De identidad. Y. También pueden ser. Pinturas que. Representan. Una especie. De adolescencia. ¿No? De ese. Periodo de búsqueda. De identidad. De ese periodo. De descubrimiento. Para. 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 Ali Smith. Además. Siento yo. Que es. Muy importante. La. Los descubrimientos. El. Autoreconocimiento. El punto. El cual. Entiendes. Algo. Acerca. De ti mismo. De ti misma. Que. Te permite. Reconducir. Tu vida. O que. Te. Permite. Responder. A muchas preguntas. Que tienes. Dentro de tu cabeza. El tema. De la ambigüedad. Está. A lo largo. De. Todo. El libro. Así que. Tenemos dos historias. Una. Una de una mujer. Que. Tiene que pasarse. Como hombre. Y queda recordada. En la historia. Como un pintor. Otra. De. Una mujer. Que. Tiene un nombre. De hombre. Y que. En algún punto. Parece. Por así decirlo. Un hombre. Que tiene una relación. Con una mujer. Y vemos. Como. A pesar de que. Son vidas. Que están separadas. Por siglos. Porque. Francesco. El periodo de renacimiento. Ferrara. Y luego. George. Vive. En la época actual. Básicamente. Como son vidas. Que. Se encuentran. En esta. Continua indeterminación. En esta. Continua incapacidad. De. Comprenderse. En su totalidad. En este. Viaje. De autodescubrimiento. Constante. Y de. Buscar. Afuera. Algo que nos pueda decir. Acerca. De nosotros. Por dentro. Creo que. Ese es el paralelo. Que intenta. Mostrar. Ambas historias. Ahora bien. Como se relacionan. Ya los personajes. Porque creo que esto es importante. En un punto. Francesco. Vuelve por así decirlo. A. A la vida. O. Surge. Como una especie de espíritu. En el momento. En el que. Está viendo. Sus pinturas. Y en especifico. La pintura. De. De. De Vicenzo. Esa pintura. Que les había contado. Que estaba obsesionada. Su madre. George. Está viendo la pintura. Y atrás. Está. El alma. O el espíritu. De Francesco. Viendo a George. Y nos narran. Ese momento. En el cual. Vuelve a la vida. Además. La forma en la cual. Lo. Lo describe. Como. Parece una especie. De vórtice. Cuando estás. Leyendo el libro. De un momento para otro. Las frases. Empiezan a cortar. Y aparecen frases cortas. Y luego largas. Y parece un poema. Y están distribuidas. Por el espacio. Como una especie. De remolino. El cual. Luego cae el personaje. Luego cae Francesco. Y Francesco. Ya está ahora. En el momento actual. Y se está preguntando. Por. Su legado. Se está preguntando. Por. Su pintura. Se está preguntando. Por. Cómo lo observan. En el futuro. Cómo observan a Francesco. Después de su muerte. Con. Si lo recordarán. O no. Si sabrán. Acerca de su vida. O no. Es. Es un ejercicio. Bastante. Bastante bonito. Y es que. Para Ali Smith. Las vidas. Al menos en este libro. No. No dejan de existir. Sino que vuelven. Una y otra vez. Al momento. De ser recordadas. Francesco. Vuelve a la vida. Con sus pinturas. Cuando sus pinturas. Son observadas. Cuando sus frescos. Son observados. A propósito. Un paréntesis. Muy pequeño. Los frescos. Son pinturas. Que se hacen. En las paredes. Y hay una importancia. Fundamental. Porque otra vez. Los padres. De cada uno de los personajes. Se dedican a construir. A generar muros. Los personajes mismos. Están construyendo. Su identidad. Están formando. Ese castillo. O esa casa. O ese lugar. Donde vive. Donde se identifican. Y por otro lado. Francesco. Se dedicaba. A una técnica. Que se trata. De ir construyendo. Capas dentro del muro. Y se vuelve. Prácticamente. Inseparable. Del mismo muro. La pintura. Pero bueno. Volviendo. Francesco. Vuelve. A la vida. A través de esas pinturas. Y. La madre. George. Vuelve a la vida. A través del recuerdo. A través de esa. Búsqueda. De George. De entender. A su madre. A través de la pasión. Que tiene por el arte. Otro punto. Que me parece muy interesante. Es. Que el libro. Está dividido. En dos partes. Como les dije. Y una parte. Se llama. Ojos. Y otra parte. Se llama. Cámara. La parte. Que se llama. Ojos. Es la de Francesco. Y. Te hace un pequeño dibujo. De unos ojos. Y es. Que Francesco. Está observando. La realidad. Directamente. Y estamos. Viendo todo. A través de los ojos. De. Francesco. Francesco. Es el. Pintor. Es decir. Es aquel. Que puso su mirada. En la pintura. Mientras que. La parte de George. Es una cámara. Que. Ve a través de pantallas. Porque además. George. Utiliza. El computador. Para buscar. Acerca de Francesco. Y para enterarse más. Acerca de la vida de Francesco. Y así. Enterarse. Acerca de su madre. Pero también. Quiere decir. Que es una mirada. Que está mediada. Por otra mirada. Y en este caso. La forma en la que George. Ve las pinturas de Francesco. Es a través de la mirada. De su madre. O sea. Es. Gracias. A. La relación. Con su madre. Que George. Puede contemplar. O disfrutar. O dejarse conmover. De la pintura. Así que es una. Es una. Visión. Mediada. Otro punto. El tercero. Que. Tengo cuatro puntos. Para. Para añadir. A esta pequeña reflexión. Es que uno de los temas centrales. Del libro. Como ya les venía diciendo. Es. Lo que vemos. Los ojos. La cámara. Pero también. Lo que no vemos. Porque. En el fresco. En esta técnica. Pueden haber. De fondo. Bocetos. Pueden haber. Diferentes. Versiones. Pueden haber. Pinturas completamente distintas. Que están escondidas. Por la pintura. Que está aquí al frente. Y. Este. Este estilo. O. Esta técnica. También puede funcionar. Como una especie. De. Metáfora. Ya que. Detrás de la pintura. Está. Francesco. Y es. Tras de Francesco. O de lo que vemos. Como Francesco. Que parece un joven. Pintor. Un hombre. Está una mujer. Y. Es como una especie. Añadir. Capas. Una tras otra. Que van transformando. La manera. En la que. Vemos. Al personaje. O en la que. Socialmente. El personaje. Es visto. Y. Creo que. Justamente. El personaje. Que confecciona. Ali Smith. Es. Juega. Con. Esta idea. De. Cuáles. Capas. Representa. En real. Si realmente. Lo que se representa. Del personaje. O de la persona. Es. Lo que está más allá. De todas las capas. Lo que está al fondo del muro. O si es más bien. Lo que vemos. Que. Que es realmente. El muro. El ladrillo. Que está al fondo. La pintura. Que estamos viendo. Es todo a la vez. Creo que. Creo. Esa. Esa. Ambigüedad. De poder ser una cosa. Y ser la otra. También hace parte. De. El título del libro. Es un título. Que me encanta. Porque. Condensa muy bien. Tanto. La actitud del lector. De leer. Ambas historias. Y relacionarlas. Como leer ambas. O. Como ser parte de ambas. Como. Personajes. Como el personaje. De Francesco. Que. Tiene que ser. O es por así decirlo. Hombre y mujer. En el sentido. Que socializa. Como hombre. Pero al fondo. Es mujer. Y en ningún momento. En ningún momento. Se habla de que. Quiera. Ser hombre. O que. Pase por una especie. De transición. O tránsito. Creo que. Eso hay que. Dejarlo claro. Y el personaje. George. Que. Es. Mujer. Pero también. Puede ser. Leído. Como un personaje. Masculino. Me gusta mucho. Ese juego. De la identidad. Y ese juego. De la ambigüedad. Que trae. El título. Del libro. Por último. Otro tema. Central. De la novela. Es el tiempo. Es nuestra relación. Con el tiempo. Y es porque. Solemos creer. Que el tiempo. Es un asunto. Una estructura lineal. Es solidad. Es imparable. Y es una especie. De flujo constante. Pero. La pregunta. Si realmente. Es así. Y para Ali Smith. No. Para Ali Smith. El tiempo. Es. También. El recuerdo. Es una manera. Es una manera. De destruir. La linealidad. El tiempo. Para volver al pasado. O por ejemplo. Las proyecciones. Las imaginaciones. El pensar mismo. En el futuro. Nos ubica. En otra relación temporal. Incluso. Podemos ubicarnos. En tiempos. En los cuales. Ni siquiera. Existimos. O estuvimos. Así como George. Cuando está. Averiguando. Acerca de. Francesco. Y lo mismo. Francesco. Termina ubicándose. En el futuro. Porque también. Podemos pensar. Que. Esta. Forma. De Francesco. De llegar. Hacia adelante. De llegar al futuro. De llegar a ver a George. También pueden ser. Preguntas. Personales. Que tiene Francesco. Sobre su legado. Sobre. Que es lo que va a dejar. Sobre. Al final de su vida. Que es lo que otras personas. Van a saber de él. Así. Que es bonito pensar. Que tal vez. El tiempo. Si el tiempo. Como. Dimensión. Física. Es una cosa. Pero el tiempo. Como. Percepción. Puede ser otra. Y puede. Tener fluctuaciones. Y a veces. El tiempo. Puede pasar más lento. O más rápido. En términos perceptuales. Y a veces. También podemos. Devolvernos al pasado. O a veces. También podemos. Irnos al futuro. O a muchos. Futuros posibles. Y empezar a pensar. A través. De esa temporalidad. Que. Es mucho más. Fluida. En términos perceptuales. Que lo que es. En términos físicos. O reales. En general. Y a manera de conclusión. Creo que es un libro. Muy sugerente. Creo que es un libro. Que nos invita. Muchísimo. A pensar. Todas estas cuestiones. A pesar de que. Es un libro. Que es. Comedido. Que es. Sencillo. En su lectura. No. No. No involucra. Digamos. No es muy difícil. De leer. A pesar de que. Hay muchas secciones. Que van pasando. Como en una especie. De flujo de conciencia. De una idea a otra. Sin ningún corte. Sin capítulo. Simplemente. Va derecho. Y. Eso puede hacerse difícil. En principio. Puede dificultar la lectura. Sin embargo. Cuando entras a un ritmo. Es como cuando escuchas jazz. Cuando escuchas jazz. Al principio. Puede que. No entiendas que está pasando. Y no te interese. Y no te guste. Pero puede que llegue un punto. En el que. Ya. La forma en la cual. Estás leyendo. Bueno. En este caso. Escuchando el jazz. Entras al ritmo. Entras al flujo de la lectura. Así que. Creo que es un libro. Que. Si entras a ese flujo de la lectura. Funciona. Perfecto. Funciona muy 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 bien. Es un libro. Muy interesante. En términos de. Cómo juega. Con las dos partes. Yo leí primero. La parte de Francesco. Y luego la de George. Creo que son personajes entrañables. Me gusta mucho. El asunto de. Personas que están buscando. Su propia identidad. Que se están formando. Que se están desarrollando. Las novelas de formación. Son un. Digamos. Un género. Muy común. Y. Creo que. Lo único que puedo hacer. Es. Recomendarles el libro. Es un libro. Que está en inglés. Y. Y mi experiencia. Leyendo en inglés. Es. Hace mucho. No leía en inglés. Pero. Creo que es un libro. Que se deja leer. En inglés. La parte de Francesco. Puede ser un poco más. Complicada. Porque. También cambia el lenguaje. Y cambia la manera. En la cual está escrito. Digamos que tiene ciertas. Terminologías. Que son un poco más complicadas. Para. Un lector. De inglés. Más moderno. Sin embargo. Creo que no es difícil. Creo que tiene un buen ritmo. Creo que es fácil de leer. Son aproximadamente. 350 páginas. Y se leen. Rapidísimo. Y ya. Me. Les dejo. La recomendación. No me gusta valorar los libros. No me gusta ponerles una categoría. De. Uno a diez. Simplemente les hablo. Acerca de mi experiencia. Es personal. De si. Me gustó o no. Y bueno. Como ya saben. Estoy. Embarcado en este proyecto. De leer los. Cien mejores libros del siglo XXI. Según el New York Times. Vamos en el noventa y nueve. Y espero. Cada semana. O tal vez menos. Estar subiendo. Una reseña como estas. Un poco más completa. Y al mismo tiempo. En mis otras redes sociales. Que. No puedo nombrarlas. Porque. Youtube. Chado Banea. Eh. También hago videos más cortos. Hago videos de un minuto. Minuto y medio. Hablando acerca del libro. Así que. Si vienen desde allá. Gracias por venir. Si se quedaron. Todos estos. Casi. Treinta minutos. También muchas gracias. Por quedarse. Y. Nos vemos muy pronto. Para hablar de. Otro libro. Otro libro. Otro. Los buños.